¿Qué pasa con la ministra Toá? No hubo media culpa del gobierno, nada, la ministra Toá sigue y lo único que le preocupa, aunque está muy obsesionada, es con eliminar la rotonda de la plaza Baquedano. Quiere terminar con la rotonda de la plaza Baquedano. Yo le aseguro primero que todo que la mayoría de la gente no está de acuerdo, número uno. Y número dos es cero prioridad en estos momentos, cero, cero. El plan del gobierno, el famoso plan Calle Comuna Sin Violencia, no ha funcionado. Siguen matando gente, siguen apareciendo muertos en las calles, en las plazas, asesinatos todos los días. Sigue la violencia contra carabineros. Y no hacen nada, no hacen nada, no hay una baja en la violencia, al contrario, está aumentando. El otro día, hace dos días atrás, se ven las noticias que en Maipú ha aumentado la violencia, a pesar de que la comuna está incluida dentro del plan del gobierno. Bueno, pero lo que me llama la atención es que está tan obsesionada con eliminar la rotonda de la plaza Baquedano, cuando eso es de cero importancia. ¿Qué opinan ustedes? Que estén bien, hasta luego.